Les invito a abrir su Biblia conmigo en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. Cuando lo encuentren, favor de ponerse de pie. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18 al 20. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a leer la Palabra de Dios, hermanos, audifonalmente, 18 hasta 20. Yo el 18, ustedes el 19 y todos juntos en el 20. Dice la Palabra de Dios en 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Todos juntos en el 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Amén. La Palabra del Señor, pueden tomar su asiento. El tema de nuestro mensaje hoy es, llegará el día de tu promoción. Y esto lo estamos sacando en el primero de Samuel, según el capítulo 16, el versículo 18 al 20. Escuche, el tema hoy dice, llegará el día de tu promoción. Y vamos a usar el ejemplo de David, siervo de nuestro Dios Altísimo. El rey David, amados hermanos, jóvenes, señoritas, el rey David no se convirtió en un experto tirador de onda de la noche a la mañana, justo cuando apareció Goliat. Ni un virtuoso del arpa cuando el rey Saúl lo invitó al palacio. Yo creo que todos tenemos experiencia, si no me equivoco. La mayoría de todos tenemos experiencia de esto. Uno no puede ganar un pájaro con una onda tan fácil. Solamente el que tiene experiencia. La mayoría de nosotros hemos ido a cazar pájaros con una onda. En Guatemala decimos hule. El que sabe usar esa herramienta, déjame decirte que le ha llevado años y práctica para alcanzar. Porque el que va con una onda y no sabe cazar con una onda, nomás echa a perder puras piedras. No agarra nada. Regresa en la casa con un morral vacío sin pájaro adentro. El rey David, todos sabemos que mató, bueno, hizo caer a Goliat con una piedra, pero usando una qué? Una onda. Él no comenzó a prepararse justo cuando él se dice, bueno, yo lo voy a ir a matar. Él no se preparó justo a ese tiempo. Él ya llevaba años preparándose con una onda. De hecho, David tuvo que pasar por el largo y lento camino de la disciplina. Y preparación como cada ser humano que Dios quiere usar en su obra. Y esto lo encontramos en primero de Samuel 17, 32 al 37. ¿Cuántos leyeron la lectura con la hermana? Amén. Los invito a leer este pasaje una vez más. Primero de Samuel 17, 32. Está junto al par de ahí. Vamos a leerlo hasta que llegamos al 37, 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? ¿Qué dice aquí? Escucha hermanos. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De quién? De Goliat. Tu siervo irá a pelear y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo insincunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¡Wow! Escuchen, qué tremendo, ¿no? David tiene un, ¿cómo le llamamos? Un contrincante, alguien que le va a echar la pelea. Nada menos, nada más que un gigante. Y no es cualquier gigante. Escucha cómo dice Saúl, este hombre con quien va a seguir a pelear es un guerrero desde su juventud. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este Goliat no es joven. Ya era maduro, decimos, grande, de edad y de conocimiento y de guerrero. ¿Verdad? O sea, este era un matador. Los mero, mero. ¿Y cómo era David? Era joven. Compara un joven, la fuerza de un joven con un viejo. ¿Quién gana? Que sea guerrero, no cualquier viejo, tampoco ellos esos que no trabajen, que no tienen músculo, no, no. Estamos hablando de un guerrero, de un viejo que, aunque le pones 400 jóvenes, no se dobla. Y este era simplemente un joven. Pero fíjate, hermanos, muchos ponen a David, ah, bueno, pues que David, Dios le ayudó. No, 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 no. Escuchen. Escuchen lo que contestó David. Dijo David, David, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, un oso tomaba, y tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él. Escuchen. Estamos en el 34. Escuchen. Esto, quizás Saúl no sabía esto de David. O quizás ya lo sabe. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras ese oso, ese león, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Y imagínate cómo comparó David y Goliat. Dice, ¿y este filisteo? Es como uno de esos osos que, esos león que yo enfrentaba en aquel tiempo. ¿Hay alguna diferencia? No. No le tengo miedo. ¿Por qué? ¿Me he preparado? ¿Estoy entrenado? Si no le tengo miedo a un oso, y a un león, y a este que ni muerde. Estaba listo, preparado. Su preparación fue matar oso y león. Pero eso no era lo que iba a hacer el resto de su vida, matar león y osos. Estaba preparando para matar a Goliat, al filisteo. David no sabía qué estaba preparando, de qué se estaba preparando. Él no estaba preparándose para matar a un gigante. Su trabajo era pastor de ovejas. Pero Dios lo estaba preparando para ese momento. Su pasión fue tocar arpa. Tampoco él sabía que algún día tocaría una melodía para un rey que estaba atormentado por un espíritu demoníaco. Y llegar a componer salmos. Su pasión era tocar arpas. Pero que tocara en presencia de un rey no era su visión. Y mucho menos componer salmos. Llegará tu promoción, es nuestro tema hoy. Hermanos míos, cuando llegó el día de su promoción de David, escuchen hermanos, escuchen lo que habló el creado de Saúl, de David, escuchen lo que era David, cuando era un pastor de ovejas, un pastor de ovejas. ¿Cuántos conocen un pastor de ovejas aquí hermano? Yo lo conozco. Verdadero pastor, estamos hablando de los verdaderos pastores de ovejas. De ovejas, ¿verdad? ¿Cómo son? Bueno, son apestosos, ¿verdad? Están andando alrededor de animales, pues, que más, sucios y, ¿verdad? No es un trabajo tan que digamos. Pero fíjate en este detalle, hermano, en el 18, vayamos, en donde apenas estamos levantando, primero de Samuel 6, 16, 18, escucha, escucha lo que dice, escuche lo que dice este siervo, de este criado de Saúl, de David. Es un pastor de ovejas, pero no suena que es. En el 16, 18. Entonces, uno de los criados respondiendo, diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén. ¿Quién es este hijo de Isaí, de Belén? David. ¿Qué sabe tocar? ¿Qué sabe tocar? Arpa. Y es valiente. O sea, no es miedoso como unos. Y es vigoroso. ¿Saben qué es vigoroso, hermano? Tiene músculo. Es vigoroso, quiere decir, es musculote. O sea, tiene mucho músculo. ¿Y qué más? Y hombre de guerra. Espera un momento. Que no es, no es pastor de ovejas, pues. Seguimos, seguimos. Y hombre de guerra, dice. ¿Y qué más? Prudente en sus palabras. O sea, no habla cualquier cosa. Y hermoso. Y además es guapo. Y no es feo. Y Jehová está con él. ¿Escucharon eso? O sea, David es un pastor de ovejas. Pero el detalle que da este siervo, el criado de Saúl, es muy distinto. ¿Por qué creen? Porque Jehová está con él. Y déjame decirte, hermanos, pastorear ovejas, literalmente, necesita esta calificación. Porque el que quiere ponerse a pastorear ovejas y no tiene esta calificación, es panzón y le gusta dormir. Imagínate, llega un lobo y quiere corretearlo. Olvídate, hermano. ¿Alguien ha alcanzado algún león? ¿Quién puede alcanzar un león corriendo, hermano? Nadie. Pero David sí. ¿Te imaginas nosotros, hermanos, en este tiempo? Corretea un león, a ver. Ni llegas a la puerta y ya te quedas. Ni un gallo puedes corretear. Pero David estaba preparado para lo que le venía. David no sabía lo que le esperaría en el futuro. Pero se encontró, escucha, hermano, pero encontró gozo y realización personal en descubrir sus talentos y ejercitarlos. su talento era matar y tirar piedra con onda y tocar alpa era su talento y lo ejercitó, es decir, lo practicó, llegó a dominar esos talentos. y muchos de nosotros en este tiempo, hermano, tenemos esos talentos, pero el problema es que estamos gordos, no queremos ejercitarlos. tenemos el talento de orar, no oramos. Tenemos el talento de cantar, no cantamos. Tenemos el talento de animar, no animamos. Tenemos el talento de tal, de tal, no lo hacemos. entonces estamos en vez que guerrero, musculote, hermoso y todo lo que describe aquí, ¿qué es a lo contrario? A ver, ¿alguien puede decir a lo contrario de lo que describe? ¿Qué es lo contrario? Feo, gordo, ¿qué más? Dormilón, flacucho, gracias, hermano. Hay muchos que son así, estamos ya en el círculo espiritualmente hablando, pero este David no sabía de dónde se estaba preparando. Hay muchos de nosotros, hermanos, nos estamos preparando en este tiempo. ¿Por qué se llama llegará el día de tu promoción nuestro, nuestro, nuestro tema, hoy? Es que estos hermanos que se prepararon aquí, estos que están delante de mí, yo no sé, hermano, algún día Dios los va a llamar en alguna obra. Puedo, puedo tener delante de mí en este mismo momento un obrero, un pastor, un misionero, un evangelista, yo no sé. Pero si se quedan estancados, no siguen hacia adelante, entonces se van a engordar de su talento y no van a ser como David porque va a llegar un momento hermanos míos, va a llegar un momento cuando el Señor los va a llamar y es hora de ir y qué tal si usted no está preparado. ¿Saben una cosa hermanos míos? Muchos hoy en día usan el pretexto que no tengo mucho estudio, que no sé leer muy bien, que no fui a la escuela, usan el pretexto es que yo no sé mucho español, déjame decirte en esta hora de la tarde tan lluviosa que es este domingo y Dios te ha traído aquí, el mayor obstáculo para tu crecimiento personal no es la ignorancia hermano, no, 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 es creer que que has llegado ya que ya no hay no hay más adelante cuando ocurre eso dejas de crecer y por lo tanto te quedas estancado donde estás si le preguntamos al hermano el hermano secretario que tiene muchos talentos con tantos instrumentos si él dice no me basta con el piano ya no quiero seguir ya sé todo él no hubiera aprendido guitarra, bajo, batería y qué más le damos flautas y lo que viene hay muchos de nosotros somos así ya me gradué de discipulado basta con él quien es Jesucristo el que sigue ya no me da ya sea un poco muchos son así ya acepté a Jesucristo y ya me bauticé ya está acá voy a ir al cielo así que el mayor obstáculo hermano no es la ignorancia la ignorancia se puede quitar estudiando dejando la almohada bien temprano estirarse a las cuatro de la mañana bueno y hay que echarle ganas dormir tres horas está bien si es para quitar la ignorancia sí o no porque qué dice Salmos mucho dice mucho acostarte mucho cruzar los brazos así llegará tu necesidad como el caminante así que no hagan la excusa que no sé cantar no sé leer no sé hacer esto esos son puros pretextos ¿sabes por qué? porque crees que ya has ciegado y has alcanzado todo hay muchos hoy en día hermano muchos hoy en día han terminado su estudio de teología y no simplemente como los hermanos apenas están en el base del discipulado hay muchos hoy en día hermano han terminado su estudio de teología tienen título de bachiller maestría licenciatura doctorado pero con todo título están estancados porque tienen la falsa impresión de que ya lo saben todo que creen que han llegado donde deben llegar hermanos míos cuando yo estaba escribiendo el bosquejo me acordé de las palabras de mi maestro de seminario hermano Pedro Stuck hace 15 años me dio un consejo y me dijo joven si crees que has alcanzado con graduarte del seminario te equivocas aún estás por comenzar hoy en día hermanos muchos ya tienen un título de doctorado en teología y están allí engordándose esperando a ver si les invita a una mega iglesia que les dan no va a llegar si no estás ejercitando si no lo estás practicando como usted cree que David solamente le dieron una onda y ya boom ya le dio al punto cuando llegó el primer oso en frente de David usted que cree cree que se asustó y se enfrentó con él claro quizás agarró muchos rasguños mordidas yo que sé si le preguntamos a David cuando lo vamos a ver a ver David donde están las mordiduras de los creo que si lo tiene así que hermanos llegará el día de su promoción pero hay que luchar hay que luchar no quedarte estancado les hago una pregunta en esta hora de la tarde amados hermanos en Cristo esto es personal como hacemos en discipulado no me lo conteste todos los que estamos aquí no solamente a los que están graduando y también los que están viendo en la página en qué zona estás viviendo ahora dónde estás estancado con tu vida espiritual estás en la zona 1 donde dice en la zona del desafío que dice voy a tratar de hacer lo que no he hecho antes quién se avienta quién se apunta quién quiere probar algo que nunca has hecho antes hay uno dice bueno yo nunca he soñado pero quiero aprender a leer pues échate a la escuela quiero quiero aprender a hablar inglés pues métete a estudiar lo que nunca has hecho antes quiero entrar en la obra de Dios pero quién sabe si puedo pues éntrale o estás en la zona 2 la zona de la comodidad sólo hago lo que sé que puedo hacer quebrar leñas con hacha es todo lo que puedo calentar las bancas voy los días domingos es todo lo que sé lo que puedo hacer o estás en esa zona hay otra zona hermano el peor de todos la zona 3 la zona del mínimo esfuerzo es aquel que dice ni siquiera hago lo que hacía antes antes oraba dos horas ahora dos minutos hay muchos ya están así antes me gustaba cantar cantaba cinco himnos pero ahora solamente mi pulmón aguanta uno qué zona estás ahora hermano hermana joven señorita todos y los que están viendo qué zona estás ahora estás en la zona uno de estás listo para desafío o estás en la zona dos estás cómodo donde estás o estás en la zona tres donde ya ni quieres hacer nada qué triste es para cualquier persona cuando se siente totalmente satisfecho con la vida hermano que lleva es muy triste hay cristianos así en esa zona que están satisfechos con lo que son hasta hay unos que dicen basta como estoy ya Dios verá dónde me va a poner eso nos toca el otro domingo cómo les va a ir a ver qué triste ver a creyentes así cuando ya tiraron la toalla ya no quiero seguir mucho problema mucho esto mucho aquello qué triste ver cuando los cristianos dejan de anhelar su alma el querer ir más lejos o tratar de alcanzar aquello para lo que sabe que está destinado qué triste ver eso muchos tenemos algún tipo de anhelo hermano joven señorita todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de anhelo pero no nos preparamos ni siquiera nos esforzamos para realizarlo así que hoy quiero animarte en seguir tu meta algún día recibirás tu promoción como estos estudiantes de disipulado seis semanas más de 18 horas de estudio cansados de trabajo llegaron día jueves día lunes hay unos que llegaron ya ni la mano pueden levantar por la pizca de manzana pero echaron fuerza y pasaron su examen llegó el día de su promoción pero aún falta más que ir así que cada uno de ustedes no usen el pretexto que no puedo yo no soy capaz no tengo el cerebro si lo tienes solamente necesita un poquito de cafeína que es oración y seguimos funcionando incline su rostro y oramos Padre Santo Soberano tú nos has mandado a ser guerreros guerreros en todo el área espiritual pero necesitamos prepararnos porque no sabemos Señor donde vas a usar a cada uno de nosotros donde vas a necesitar el talento que tenemos pero lo que demandas a cada persona es preparación porque el día cuando llegará su promoción Señor tú los vas a usar en el área que tú conoces que ellos saben y aquí en esta hora de la tarde cinco hijos tuyos recibieron su certificado de discipulado pero esto simplemente es el comienzo ayúdalos Señor seguir adelante que ni el enemigo ni las avaricias las vanidades de esta vida pueden separar de seguir estudiando tú conoces Señor que dentro de unas semanas más vamos a comenzar con otra clase de discipulado donde cada uno van a ser enseñados en tu palabra así que ayúdalos seguir adelante y tanto los que todavía no han hecho la decisión de estudiar que puedan estudiar Señor y aquí gracias por tu palabra gracias por la reflexión en el nombre de tu hijo Jesucristo oramos amén y amén amén hermanos queda tiempo con el hermano que dirige nuestro programa amén 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 Gracias.